La Defensoría de Costa Rica rinde informe ante el Congreso y asegura que el país debe combatir la desigualdad social. Condena CIDH asesinato de líder indígena en Brasil. Integrantes de la ONU arriban a Colombia para observar el cese a las hostilidades. A través de este espacio le comparto la información. No se mueva de su pantalla. Comenzamos. ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a DHWeb Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento los detalles de la información. En primer lugar, le comento que el Centro de Estudios para Invidentes AC inauguró el Parque Explora los Sentidos con el objetivo de contar con un espacio en el cual las personas con discapacidad visual en Chihuahua puedan desarrollar su autoestima mediante la práctica de actividades deportivas. La asociación explicó que el Parque Explora los Sentidos se ubica sobre el periférico Ortiz Mena en la colonia Foviste y que es un espacio que propicia la actividad física entre los miembros de la comunidad y contribuye al tejido social. Además de sensibilizar a la sociedad de manera que se puedan cambiar los paradigmas en cuanto a la discapacidad se refiere. Monserrat Solano Carboni, defensora de los habitantes de Costa Rica, rindió su informe de labores ante el Plenario Legislativo y enfatizó su preocupación en la pobreza y la desigualdad social, aspectos que según el análisis y la labor de la entidad deben ser atacados por los gobiernos con mayor rigor. La defensora aclaró que si bien es cierto el reto no será simple, pero por ello no se debe considerar la eliminación de la desigualdad social como una utopía, ya que según manifestó, la mayoría de las denuncias presentadas ante la Defensoría son del mismo ámbito. Finalmente, en el informe se destacó que según las estadísticas, el derecho más vulnerado durante este último año es la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, seguido por el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y el derecho a la educación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de Claudio Di Aquileo Rodríguez de Sousa, un líder indígena guaraní cayohuá de 26 años, perteneciente a la comunidad Dourados Amambay, Begua, en Brasil, por lo cual el organismo expresó su preocupación ante los altos índices de actos de violencia en contra de las comunidades indígenas y urge al Estado brasileño a investigar este asesinato de forma inmediata y con debida diligencia para juzgar y sancionar a los responsables y prevenir su repetición. La Comisión demandó que existen indicios de que este asesinato se dio en represalia a los reclamos territoriales de integrantes de esa comunidad y que fue presuntamente el resultado del actuar de grupos paramilitares contratados por propietarios terratenientes. Es importante destacar que estos hechos forman parte de un conflicto territorial caracterizado por la falta de demarcación y titulación de tierras ancestrales indígenas por parte de las instancias de gobierno correspondientes. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, concluyó su periodo de un año al frente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos. En un comunicado, el organismo consideró que la gestión del ombudsman hondureño se caracterizó por haber tomado una serie de resoluciones sobre temas como el derecho al agua, a la alimentación, a la vida digna en el Golfo de Fonseca, los desplazamientos forzados y las migraciones, y que el defensor del pueblo dejó como legado el haber coordinado acciones regionales e internacionales en asuntos que tienen que ver con la supervisión del respeto de los derechos humanos de los migrantes. El primer grupo de integrantes de la Misión Política de Naciones Unidas que observará el cese de las hostilidades y el desarme en Colombia ya se encuentra en ese país sudamericano. Los observadores son 23 en total, provenientes de Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. Ellos se unirán al equipo de avanzada de 20 civiles que ya se encontraba en Bogotá preparando el establecimiento de la misión, según lo informó el portavoz de la ONU. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y nos puede encontrar en Facebook como DHNoticias y en Twitter como arroba DHNoticias-bajo.